Bueno, estamos en la transmisión del tercer informe de gobierno del alcalde de San Miguel Leyenda, de su ayuntamiento de Mauricio Trejo Pureco. Enlazamos ya con la revista informativa de la UNA, que hoy será una emisión acorde a las circunstancias. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Armando Cuellar. Y vamos a aprovechar la presencia en este evento de algunos de los secretarios especiales, como es el caso del secretario de Educación de Guanajuato, el ingeniero Eusebio Vega Pérez. Que bueno, pues escuchamos que el tema educativo estuvo muy mencionado en el informe de Mauricio Trejo, tanto por el alcalde como por el propio gobernador del estado, Eusebio. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Arnoldo, por la invitación. Un saludo a tu importante auditorio. Efectivamente, estamos aquí acompañando al alcalde de San Miguel de Allende en su tercer informe, ya el cierre de su administración. Y como bien tú lo comentas, pues creo que el discurso, los datos mencionados en el tema educativo son congruentes con la prioridad que el señor gobernador del estado le ha imprimido a este tema en todo el estado. Desde luego aquí en San Miguel se mencionaron hoy cifras importantes. Por la mañana estuvimos inaugurando un congreso también internacional, un encuentro internacional de movilidad académica y consejo de rectores de América Latina y el Caribe. Aquí en San Miguel también. Aquí en San Miguel de Allende es un congreso que se organizó conjuntamente con la COEPES, la CPEMS, y bueno, están instituciones públicas y privadas de Guanajuato, de varios estados del país y otros países de América Latina. ¿El tema de movilidad académica es la posibilidad de que no haya problema con los estudios pasando de una universidad a otra o que puedan reforzarse entre sí? Mira, abarca muchos rubros, Arnoldo, y creemos que es muy necesario, porque hoy por hoy los perfiles de egreso tienen que ser más globales, tienen que ser más competitivos, y abrir rutas, caminos y convenios, acuerdos para que los jóvenes puedan ir a otras universidades de otros países, buscar inclusive la posibilidad de una doble titulación. Es fundamental para que precisamente sean más competitivos en un mundo de trabajo que cada vez es más complejo. El gobernador Márquez hacía una alusión, Eusebio, no basta lo bien que puede haberse en este momento en una ciudad como San Miguel Allende, si no se piensa en la educación, esto a mediano plazo se puede agotar los impulsos, como pasa igual con la industria automotriz en Guanajuato. Sí, efectivamente, yo le he escuchado al gobernador este mensaje, no nada más hoy, con mucha frecuencia, y se refiere al gran desarrollo industrial, manufacturero, al crecimiento económico que está teniendo la entidad. Sin embargo, si no se apuntala, si no se soporta, si no se sustenta en paralelo con la educación, pues al rato no vamos a tener capacidad de respuesta a las necesidades de capital humano que plantean las empresas tanto locales como internacionales que están llegando. es muy claro el mensaje que el tema educativo es pilar fundamental para sustentar en el mediano y el largo plazo el crecimiento económico y social. San Miguel Allende da la oportunidad de pensar en cuestiones globales, pero también en el tema de los idiomas. Si no hay que ser bilingües, por lo menos. Pero en general, en Guanajuato, ¿cómo vamos avanzando en ese tema? ¿Ya podemos ver? Aprovecho la oportunidad para comentarte que recientemente estuvimos en la Ciudad de México en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas convocada por el nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, el maestro Aurelio. Bueno, ahí nos anunció que el tema de una segunda lengua, concretamente el inglés, se vuelve ya curricular. En Guanajuato ya teníamos varios esfuerzos, pero no dejaban de ser aislados, sobre todo por la carencia del recurso para tener los profesores adecuados. Pero haciendo uso de la tecnología o con un presupuesto modesto de 20 millones de pesos al año, pues podíamos atender lo que podíamos. Curricular, ¿se refiere a qué? ¿Lo tenías ya en secundaria? ¿Lo tenías en la superior? Sí, pero ya viene como parte del modelo educativo. Es parte de la currícula en donde los chicos ya tienen que dominar el idioma por lo que está... ¿Lo introducirían, por ejemplo, en primaria también? Viene desde la primaria, efectivamente. Viene desde la primaria. Y bueno, anunció el gobernador hoy que la Universidad Tecnológica aquí en San Miguel de Allende se convierte, reconvierte su modelo a un modelo bilingüe. En Celaya tenemos una, esta será la segunda. Estamos ya a punto de filmar el convenio modificatorio que implica hacer este cambio en la tecnológica de aquí que lleva a un buen ritmo de crecimiento. Sin duda alguna, esto la convierte en una institución de mayor relevancia y más atractiva para los egresados de los bachilleratos y para la población en general que quiera estudiar una carrera del área tecnológica. Los alcaldes ya se van, estamos asistiendo a los terceros informes del gobierno como fue el caso de San Miguel de Allende. ¿Cómo ha sido el compromiso de esta camada digamos de ayuntamientos en relación con la educación? El municipio también tiene parte importante en esa responsabilidad. Fíjate que esa pregunta me la hicieron hoy por la mañana allá en la inauguración del Congreso y mi respuesta fue que bueno, primero la instrucción del gobernador es no ser secretario de escritorio. Hay que ir a los municipios para conocer de viva voz para conocer por sí mismo cuáles son las necesidades que hay en las escuelas en los 46 municipios del Estado y de todos los niveles educativos. Sin embargo, pues es muy importante creo yo esa fue mi respuesta de la mañana tener una buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno hay que recordar que está la SEP representada aquí por una delegación está lógicamente la autoridad estatal y la autoridad municipal entonces hemos logrado tener una buena coordinación en la mayoría de los municipios. baste y sobra a decirte que mantenemos con mucha satisfacción y con cierta holgura la cobertura universal en el nivel básico y eso es sumamente importante incluyendo el tema del preescolar que va creciendo a pesar de que muchos padres de familia todavía no se convencen de llevar a sus hijos a la escuela a temprana edad pues hemos avanzado muy importantemente en el tema de la cobertura del bachillerato avanzar 10 puntos porcentuales en 3 años la verdad como el gobernador lo dice representa ha representado muchos esfuerzos muchas gestiones pero está dando resultado va va este hacia arriba la matrícula que se volvió obligatorio el bachillerato que ya es obligatorio y ahora de 3 a 18 años es la educación obligatoria como el gobernador lo dice nuestro compromiso es que cada 8 de cada 10 jóvenes estén estudiando la preparatoria en este grupo de edad y para ello es importante seguir trabajando con los municipios así que ya hemos iniciado un acercamiento un diálogo importante para ver proyectos en materia educativa con los alcaldes que tomarán posesión el 10 de octubre en unos días más te preguntaría como Mauricio Trejo Pureco como viste este informe de gobierno como viste que las cosas de San Miguel Allende en estos 3 años se pudo trabajar una administración de otro partido político si la verdad es que el tema político el color no no tiene mucho mucha influencia en el tema educativo aquí simplemente como yo le le digo a mi gente como le digo a los alcaldes como le digo a los delegados a todo mundo a los líderes sindicales a los maestros a la supervisión yo tengo la fortuna de estar recorriendo el estado con pues por todos los municipios y les digo simplemente centrémonos en el mandato del artículo tercero constitucional y no perdamos de vista que el interés supremo son las niñas los niños los jóvenes e inclusive los adultos ahora con el tema del rezago así que podrá haber debates podrá haber diferencias podrá haber discusiones pero no podemos ni debemos afectar la educación de los pequeños eso es lo más importante muchas gracias por concedernos aquí unos minutos de tiempo gracias a ti saludos al auditorio el secretario de educación de Guanajuato presente aquí en el tercer informe de gobierno de San Miguel Allende del alcalde Mauricio Trajucureco vamos a hacer una breve pausa vamos a continuar con entrevistas tendremos también la información las noticias como todos los días en los momentos más regreso